oye adiós feliz día de las madres primeramente le doy gracias al señor por cada uno de ustedes amén y por todos los que nos están viendo por facebook bienvenidas y feliz día de las madres amén vamos a entrar pues en la palabra esta mañana estamos listos para recibir al señor amén gracias vamos a leer una historia y la encontramos en segunda de reyes 1 del 1 al 15 gloria a dios como mamá buena les voy a leer una historia pequeña amén listos en nombre del padre dijo el escrito santo así dice su palabra dice aconteció que cuando hizo jehová alzar a elías en el torpolino al cielo elías venía con el liceo de gilgar y dijo elías a el liceo quédate ahora aquí porque jehová me han enviado a meter y el liceo dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré descendieron pues a meter y saliendo a el liceo los hijos de los profetas que estaban en meter le dijeron sabes que a jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti y él dijo si yo lo sé callar y elías le volvió a decir a el liceo quédate ahora aquí porque jehová me ha enviado a jerico y él le dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a jerico y se acercaron a el liceo los hijos de los profetas que estaban en jerico y le dijeron sabes que jehová me quitará hoy a tu señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti él respondió si yo lo sé callar y elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque jehová me ha enviado al bordón y él dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de ellos y ellos dos se pararon junto al bordón tomando entonces elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado elías hijo al liceo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo el liceo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me vienes cuando fuera quitado de ti te será hecho así mas si no, no y aconteció que viendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartado a los dos apartado apartó a los dos y elías subió al cielo en un dormilino viéndolo el liceo clamaba padre mío, padre mío, caro de Israel y su gente de caballo y nunca más lo vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes azó luego el manto de elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del cordón y tomando el manto de elías que se había caído golpeó las aguas y dijo donde será que va el dios de elías y así que hubo golpeado golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó el liceo viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jerico al otro lado dijeron el espíritu de elías reposó sobre el liceo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él aquí vemos a elías que está yendo según estos lugares donde él iba eran lugares donde tenían escuelas de profecía y es interesante que el señor les dijo a todos lo que iba a suceder ¿verdad? y el liceo según los escolares dice que el liceo anduvo con elías trece años hasta este momento y entonces él iba a recibir lo que el señor tenía para él ¿está bien? el señor me llevó a estas escrituras un día que yo tuve un sueño yo siempre les estoy contando mis sueños porque el señor me habla de mis sueños y yo una noche estaba soñando y yo vi dos vestidos iguales y estaban en una de esos manequines ¿verdad? que usan las costureras cuando están haciendo vestidos y estaba el vestido y estaba formado así lo vi así como de aquí la talla ajusta el cuerpo ¿verdad? y luego la 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 así como como se vistían en los cincuenta ¿amén? un vestido bien bonito con muchas flores bien brillantes las flores muchas flores sobre él estaban dos entonces yo oigo la voz de mi abuelita que ya está con el señor y ella me dice póntelo y en este momento yo entiendo que ella me está pasando algo a mí ¿verdad? entonces ya despierto de ese sueño entonces yo les voy pidiendo al señor señor ¿qué me quieres decir con este sueño? y me llevó a estas escrituras yo nunca pedí un doble porción ¿verdad? pero mi abuela mi abuelita que es la mamá de mi mamá ella comenzó una obra en mil novecientos cuarenta y siete comenzó una obra aquí en el pueblo y y de allí este ella recibió al señor y de allí siguió seguimos la la el legado de ser cristianos de estar bajo el señor ¿verdad? ella ella recibió al señor él fue nacida de nuevo y entonces que allí comenzó nuestra legesía de servir al señor ¿amén? y este entonces seguimos y me llegó a esta escritura y luego yo vida la doble porción los vestidos que me estaba viendo para mí era un decir de parte de mi abuelita que dice que hay una gran multitud de de personas que nos están animando en el cielo ¿verdad? yo sé que habla de los de los antepasados los patraquias que es Moisés Abraham y todo ellos ¿verdad? pero yo creo que también nuestros los nuestros la gente que se han ido antes de nosotros nuestras abuelas los primos todos ¿verdad? entonces yo creo que ella está viendo sobre mí y yo sé que ella está en esta obra como ella que me estaba diciendo sigue adelante yo estoy contigo el señor está conmigo y entonces yo tomé eso como una doble porción pero ese es el antiguo testamento y nosotros sabemos que hoy en el en el nuevo testamento no necesitamos doble porción porque tenemos todo lo que señor es ¿verdad? el espíritu de dios vive en nosotros y si está en nosotros entonces todo lo tenemos ¿verdad? y entonces también en la mañana me recordó la hermana que estaba predicando que de un versículo también porque también me llevó a este versículo que segunda de timoteo uno cinco y no se los había dado no se lo dije a los que están poniéndolo alzán luz pero lo podemos buscar en segunda de timoteo segunda de timoteo segunda de timoteo uno cinco y mi biblia está es es versión biblia de las américas no va a estar igual pero dice lo mismo dice ¿por qué tengo presente la fe sincera que hay en ti lo cual habitó primero en tu abuela aquí dice doida pero en tu abuela margarita así se llamaba mi abuelita y en tu madre y una y la mía se llama aurora y estoy seguro que en ti también amén todos estamos viendo un legado que nos ha dejado a los que se han ido antes de nosotros y este es un legado de de mi abuelita y estoy compartiendo esto porque nos está hablando a las mujeres está hablando a las mujeres pero es bueno para todos amén entonces Dios está dispuesto y capaz de manifestar manifestar su poder pero donde está la gente de Dios que lo cree amén cuál es tu legado nunca han pensado cuál es tu legado qué es lo que tú le estás dejando a tus hijos tus hijas qué va a seguir adelante el el señor nos dejó la gran comisión y vamos a leer esto está en marcos 16 15 de 20 si dices pues qué es lo que yo debo de dejar pero señor ya te dejó una una comisión puedes comenzar allí y dice en el 15 dice y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que cree y puede bautizado será salvo más el que no cree será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si peperen cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán 19 y el señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándolas el señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían amén que estamos haciendo hermanos hermanos que estamos haciendo estamos predicando no no necesita tener un altar o cualquiera podemos compartir la palabra con todos aquellos con nuestros hijos en nuestra familia con los familiares verdad y aquí está diciendo que si que váyanos no dice que le pídanos a él que vaya hasta nada si se tuve porque el señor está en ti amén entonces él nos está diciendo que váyanos y háganos estas cosas pero muchas veces no podemos ir y hacer las cosas que la gran comisión porque no tenemos una relación con Dios amén no sabemos como mujeres muchas veces no sabemos quién somos en Cristo y no podemos ayudar no podemos animar a nadie en el señor si primeramente no no nos animamos a nosotras mismas no sabemos qué dice la palabra de Dios no estamos fuertes en nuestra creencia amén necesitamos que comenzar con nosotros mismas en veces son damos podemos ser cristianas verdad que ya aceptamos al señor y está con nosotros pero situaciones en nuestras vidas no nos deja seguir adelante porque quizás tenemos amarguras a lo mejor tenemos no podemos perdonar a lo mejor hay contiendas hay pleitos en el hogar verdad que no nos dejan esas cosas no nos dejan que el señor se nos rime el señor está con nosotros si fue si ya fue salvo entonces el señor vive en ti pero no podemos recibir del señor y no nos deja seguir adelante porque tenemos esas barreras estas cosas hacen barreras que no puedan que el señor no puede sobrepasar entonces necesitamos que comenzar con nosotros que es y muchas veces como mujeres no sabemos no sabemos el valor que el señor tiene para nosotros no sabemos el valor que tenemos en el señor si me entienden no sabemos que el es amor que el nos ve cuando si tu eres salva cuando el nos ve nos ve una mujer preciosa porque no está viendo tu carne no está viendo todo lo que que nosotros podemos ver pero el señor te mira en el espíritu y tu eres una mujer preciosa para él amén amén y nosotros necesitamos creer eso muchas veces la vida nos golpea mucho que que nos nos pone abajo verdad no podemos seguir adelante pero el señor te hizo para que puedas una mujer fuerte necesitas ser fuerte tú para que puedas alcanzar tu familia muchas veces estamos pensando mira lo que está pasando mi familia mis hijas no sirven al señor mis hijos se fueron al vicio que es lo que está pasando y no nos podemos alcanzar a ellos y primeramente no nos hacemos fuertes nosotros y muchas veces y muchas veces entonces estamos tratando de corregir nuestros hijos sin 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 el poder de Dios vivo en nosotros para poder alcanzarnos para poder decirles una palabra porque nosotros estamos como dice beaten down golpeada que no nos podemos levantar por la vida verdad pero necesitamos que saberlo necesitamos ser ejemplo para nuestras familias para nuestros hijos verdad y muchas veces con la religión verdad que decimos tienes que hacer esto o no señor te va a castigar o te va o te va a pasar algo mal eso no es verdad queremos corregir a nuestros hijos los tenemos que hacer con amor el señor dice que amen que son nada más los mandamientos verdad en el nuevo testamento unos que amenos al señor con nuestro todo nuestro cuerpo alma y espíritu verdad y que y amar a nuestro vecino como a sí mismo pero no podemos amar a otros si no tenemos la amor de Cristo nosotros no lo dejamos que influya en nosotros y si lo estamos corrigiendo nos sale nos sale el coraje y la ira que hay en el mundo en vez del amor y la paz y la paciencia del señor amen solo que tenemos que ser mujeres fuertes a leer su palabra para que usted sepa quien es usted aquí tengo yo unas cartas que son muchas escrituras que dicen quien que somos nosotros en él y esta es también en español y si quiero una aquí las voy a dejar y aquí hay unos ejemplos que dicen yo soy elegido de Dios Juan 15 16 y en 13 1 4 he estado santificado primera de Corintios 6 11 muchas veces nosotros no nos vemos como santificadas o justas verdad por lo que hemos oído como hemos sido tratados por la vida o como alguien en nuestro mismo hogar verdad este luchamos porque nos están en vez de animarnos y levantarnos estamos peleando y nos están luchando para abajo verdad hechos verdaderamente santo como él es así yo también en este mundo primera de Juan otro más dice Dios me tiene siempre en su pensamiento él está pensando en mí constantemente salmo 139 y 718 y si lo pueden ver hay muchos aquí y le invito que se lleve uno hoy para que comience a leer la palabra estudiada para que usted sepa quién es usted en el Señor porque el Señor necesita muchas mujeres guerreras en el salmo 63 28 dice así dice pero en cuanto a mí él acerca él acércame a Dios en cuanto a mí acercarme a Dios es del bien pues he puesto en mi hogar el Señor mi esperanza para contar todas sus obras no podemos contar sus obras si no estamos viviendo una vida dirigida por él ¿verdad? siguiendo al Espíritu Santo y llenándonos de él ¿verdad? Mateo 6 33 es una escritura bien conocida dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas gloria a Dios dice todas estas cosas ahí en ese pasaje dice no te preocupes donde vas a vivir que vas a comer que es necesario pero dice en todas estas cosas también te ayuda en tu hogar ¿verdad? con tu esposo con tus hijos él te va a ayudar con todo eso pero necesitamos saber cómo cómo dirigir nuestros hijos en la palabra de Dios ¿verdad? y ser un ejemplo necesitamos tener hambre para cambiar ¿verdad? saber quién somos necesitamos que buscar de él y tener ese hambre y yo siempre estoy orando que el Señor me dé ese hambre a veces no sabemos qué es lo que el Señor tiene por nosotros pero donde usted está ahorita siga adelante y siga fiel y siga con el Señor y al rato él le va a enseñar que es que es su don ¿verdad? pero lo que el Señor nos dirigió es que puede ser el gran comisión porque muchas veces como les digo estamos golpeadas por la vida y somos cristianas y vinimos a la iglesia y estamos aquí en la iglesia oíamos palabra y está bien nos animamos un ratito y luego salimos afuera y vivimos como el mundo dice no hay no hay cambio en nuestra vida porque todas esas cosas que le digo no poder perdonar o contiendas o vidas o lo que sea peleados en el hogar y todo eso no nos deja servir al Señor no nos deja cambiar ¿verdad? necesitamos que perdonar pedirle al Espíritu Santo que que es lo que que me está bloqueando para no llegar a tu presencia porque es bonito estar en su presencia amén pero a veces nomás venimos a la iglesia como es tradición bueno el domingo y la iglesia check ya no tengo que ir hasta el otro domingo y nos olvidamos del Señor y volvimos el otro domingo y igual dice ¿por qué las cosas no cambian en un hogar? ¿por qué todas las cosas me salen mal? ¿por qué tengo problemas con esto y el otro? vamos a tener problemas vamos a tener tribulaciones pero el Señor dice que está con nosotros y no hay por qué predicarnos yo tengo los hijos ya son ya son grandes de edad ¿verdad? y tienen problemas grandes de adultos ya no son niños y y ya cuando se casan ya no están bajo mi control ellos se van ¿verdad? pero si están bajo de mi control que yo sigo orando por ellos y si yo lo que puedo hacer es orar por ellos y con ellos pero el Señor siempre en esos en esas en esas pruebas tenemos paz hay paz en el Señor pasamos muchas pruebas fuertes que si se las cuento a ustedes se me hace que no lo aguantan porque son pesadas y muchos y muchos son de mucho dinero que que pensamos nomás Dios nomás Dios pero necesitamos hacer un cambio en nosotras mismas primero saber que somos fuertes que el Señor está con nosotros que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos está en nosotros y es para nosotros Romanos 8 11 creo y también necesitamos que vivir nos hemos retirado mucho del libro de Hechos nuestro escuelo comenzó esta despensión de la gracia ¿verdad? ¿se acuerda que estudiamos los los que vinieron al estudio que estudiamos los tiempos del fin amén estamos en una época que es la época de la gracia la época de la iglesia está llegando el fin y necesitamos estar listos para luchar y esa época comenzó en Hechos y si leemos el libro de Hechos y todo lo que ellos estaban haciendo ¿verdad? que Pedro caminaba cuando estaban los enfermos y se y se aliviaban ¿verdad? ¿está pasando eso hoy el día aquí? ¿podemos poner nuestras manos como mujeres que nuestros hijos estén enfermos o les duela algo y poner nuestras manos sobre él y que salen inmediatamente? ¿qué está pasando hermano en esta vida que 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 el Señor digo que podíamos hacer todas esas cosas no digo a ver si la pueden hacer o quizás lo pueden hacer debemos de hacer y tiene que estar pasando pero ¿por qué no pasa estamos en un mundo que ahorita si ve lo que está sucediendo hay lucha entre el enemigo se está levantando más fuerte porque saben que estamos en el fin y entonces necesitamos mujeres levantarnos levantate en el en el romanos trece el 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 once y el doce dice y esto conociendo el tiempo que es la dispensación de la gracia hablando del tiempo donde estamos ahorita este tiempo que es ahora de levantarnos del sueño levántate levántate del sueño y aquí esto quiere significar la carne ¿verdad? somos cristianos pero estamos viviendo en la carne estamos viviendo como el mundo y el señor nos advirtió que no nos que no nos acomodaron con con este mundo que no fueran conformados a este mundo ¿verdad? el romano sosa nos dice eso porque ahora está más cerca de nosotros esta salvación aquí está hablando del acto de la iglesia que cuando creyemos ¿verdad? de cuando creyemos como aquí estaba hablando hace dos mil años y si esto fue cierto en este tiempo es más cierto ya ya estamos más cerca del fin amén amén y entonces dice la noche está avanzada a punto de terminar ¿verdad? y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas es tiempo de arrepentirnos y ser creyentes que creen amén y visitamos y visitamos las armas de la luz nuestras armas de guerra ¿verdad? porque estamos peleando una guerra y necesitamos es tiempo hermanos y la Biblia nos dice que que despiértenos es que estamos dormidos ¿verdad? estamos como el mundo ¿cómo vamos a pelear esa guerra del fin si no estamos al tanto ¿verdad? si no sabemos realmente quién somos en Cristo levántate tú eres una persona especial para el Señor Él quiere usarte Él quiere vivir por medio de ti pero necesitas abrir tu tu abrir tu corazón y entregarse a los señores ser una una mujer guerrera una mujer que pelea por su hogar yo siempre les digo que ustedes son el corazón que la mujer es el corazón del hogar porque el esposo viene con la con la esposa los hijos vienen con mamá en la mañana enseñaron un video en inglés que está la mamá y todos vienen el esposo ¿dónde están mis llaves? ahí están y los hijos ¿dónde está esto? ahí está y la mamá sabe todo ¿verdad? se han de gustar todas las cosas y entonces tenemos la respuesta para nuestros hijos pero la respuesta más importante es la respuesta del señor crear nuestros hijos en el señor para dejar una alegría que usted le deja la palabra a sus hijos y sus hijos siguen adelante y la dan más adelante y ahí va y la vida tiene muchas dan muchas vueltas ¿verdad? yo este me acuerdo que yo tuve muchos años que no podía perdonar ¿verdad? 20 años como se ha dicho y cuando yo me repetí pedí perdón a la persona que había abusado de mí y y dejé ir ese pude perdonar entonces el señor vino y me 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 ayudó me abrió la mente se abrió la mente las barreras la prisión donde yo estaba se comenzó se comenzaron a caer las paredes entonces ya yo pude sentir la presencia del señor yo pude oír su voz y me acuerdo que estaba sentada en la iglesia y y me puse a platicar con el señor le dije señor ¿por qué? ¿por qué estoy aquí? no sé no sé pero preguntar usted ¿por qué estoy aquí? está sentada en la iglesia ¿por qué estoy aquí? ¿qué es lo que buscan? en ese tiempo a mí me dio mucho hambre de saber más porque yo había perdido muchos años y tenía muchos años que alcanzar ¿verdad? entonces el señor me llevó a otro lugar y yo le dije estoy aquí porque mi mamá mi papá dicen que tengo que estar aquí en esta iglesia o estoy aquí porque realmente te amo señor entonces el señor nos llevó a mí a mi esposo nos sacó a otro lugar porque necesitábamos que experimentar lo que la la vida tenía por nosotros la vida fuera de la iglesia no nos fuimos de la iglesia tuvimos en la iglesia sirviendo pero nos llevó a enseñar otras cosas ¿verdad? que ya donde yo estaba ya para mí no podía recibir más el señor tenía otras cosas para mí y eso es poco triste porque yo ya tenía como 40 años y todavía estaba siguiendo la tradición pero como les digo mi abuelita comenzó esa obra todavía está viva la obra de ella que comenzó está viva y como decimos nosotros esta iglesia está aquí para quedarse para siempre que sus hijos y sus y sus nietos van a tener un hogar una casa donde venir y adorar y servir al señor hermanos es importante alcanzar nuestros hijos porque ahorita los jóvenes andan buscando lo que lo que efectos la música lo que los mueve ellos dan hambre yo sé que los jóvenes tienen hambre de ver milagros y y manifestaciones del poder del señor si ustedes hacen eso sus hijos van a los van a traer porque van a saber que están sirviendo a un dios vivo y es es este es emocionante y ver que sus hijos amen al señor y lo sirven porque ellos quieren ver esas cosas y yo le doy gracias al señor por mis hijos verdad mi hijo el grande va a una iglesia en Austin pero está en una iglesia y y otra trabajamos y ella trabajamos juntos y es muy bonito ver que que en veces cuando hay una situación en el negocio que que podemos orar juntos y luego la respuesta viene así y luego le digo a mi hijo lo que hizo el señor en el momento que nos unimos y y oramos el señor nos ayuda porque está con nosotros está listo para para contestar nuestras oraciones y es es maravilloso ver como mi hija verdad que el día del servicio de las hermanas que tuvimos como el señor lo usó y y tuvo profetizando sobre nosotros es algo bonito que ellos pueden ver que el señor es vivo y está con nosotros hay en romanos 421 dice así dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido tenemos que estar plenamente convencidos de que todo lo que esta palabra dice es verdad no tener ninguna duda pero saber que todo lo que hay aquí todo lo que el señor dice que tú eres está aquí en este libro y tenemos que ser plenamente convencidos que es cierto también y cuando usted de su vida y cambie se cambie usted que el señor le dé fuerza y sabiduría y como destruir sus hijos no perder los alumnos porque ahorita estamos viendo hermanos que el enemigo se está levantando mucho porque sabe que ahí viene el tiempo del fin y es el tiempo de luchar es tiempo de ser mujeres guerreras de oración amén está aquí hermano dos cosas una si quiere ver un cambio en su vida y quiere tener todo lo que esta palabra dice si usted nunca ha aceptado al señor yo le digo que acepte el señor vivo que haga una decisión para recibir el señor en su vida porque no puede ser todo lo que el señor quiere que usted sea sino primeramente no es nacida de nuevo y si usted es nacida de nuevo entonces ora al señor que le de ese hambre un hambre para servirlo un hambre para tener más de un hambre si usted pasa un día con el señor en su presencia y sabe que el señor está allí con usted allí mismo contigo te va a cambiar y si tú oras y y el señor te responde así rápido te va a ayudar con tu fe pero necesitas hacer el tiempo para estar en su presencia ayer ayer nos juntamos en la casa de mi mamá mi mamá y sus dos hermanas que son todos los que viven ya nomás ya las tres cada una de ellas tiene solamente una hija una tía tiene una hija solamente y otra tía tiene un hijo y una hija y yo soy única hija pero tengo tres hermanos eso nos juntamos nomás nosotros hablar de la ley la el legado que mi abuelita nos ha dejado y estamos leyendo una escritura en creo que es lucas y parece de de una y es la parábola de de la de el juez injusto ¿verdad? y está hablando ahí de como la mujer viene con el juez y le está pidiendo que le que le haga justicia y sigue hace justicia sigue molestando y molestando y este es un juez injusto y entonces él le dice bueno le voy a le voy a responder porque me molesta mucho y si no le hago le doy justicia me va a seguir molestando y luego viene Jesús y dice ¿has visto esto? si un 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 juez en 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 justo te responde ¿qué más? que yo el señor te respondo inmediatamente aleluya y entonces siente la tristeza del señor que al último dice cuando el hijo del hombre venga hallará fe tenemos que pensar eso estamos en fe con las cosas hay muchas cosas que pasan nomás por tener fe y hablamos de los milagros que el señor ha hecho y todo está disponible para todos nosotros y nuestros hijos necesitan que ver eso para que la la legado siga amén ¿está bien? me recibieron me entendieron bueno espero que hayan recibido algo hermanos si hay alguien que no ha recibido al señor y quiere recibirlo pueden levantar su mano creo que todos los que estamos aquí ya hemos aceptado al señor pero para los que lo están viendo en facebook si hay alguien que no ha recibido al señor y nos está oyendo ahorita vamos a orar juntamente con las que nos están viendo hermanos si pueden repetir conmigo vamos a orar al señor yo yo lo leo y no usted lo repite ok y los que están en facebook siguen lo que lo vamos a ver vamos a orar Jesús yo confieso que tú eres señor y salvador yo confieso que tú eres señor y salvador yo creo en mi corazón que Dios te lo suscitó de los muertos yo creo en mi corazón que Dios te lo suscitó de los muertos y por fe en tu palabra y por fe en tu palabra yo recibo salvación ahora yo recibo salvación ahora gracias por salvarme gracias por salvarme y si quieren ver la escritura que nos da que nos instruye que así la podemos recibir al señor es tan simple que a veces lo hacemos más difícil en romanos 10 9 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús por señor y crees en tu corazón que Dios le le resucitó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación si tú recibiste en tu corazón o tienes ese deseo de conocer al señor y con con lo que ya este la oración que hicimos eres salvo si y acaso tú recibiste al señor y no estás estás viéndonos por facebook por favor comuníquese con nosotros en en por medio de facebook o por la la página de web que es b c lockhart l o c k h a r t punto com amén gracias por estar con nosotros hoy este día y bendiciones a todos amén gloria a Dios